Muy bien, se viene una nueva edición de Relevo por la Vida en un año especial, con una edición especial y recibimos a parte del equipo, a la coordinadora de Relevo por la Vida, Sabrina Fischer, y al presidente de la Fundación Pelufo Higgins, Alejandro Barreres. Un placer que estén aquí, gracias. Gracias por la invitación. Cuéntenos cómo vienen trabajando, de qué se trata, todos hemos participado durante varios años en las diferentes ediciones de Relevo por la Vida, pero nos gustaría que nos explicabas un poquito más de qué se trata este trabajo. Bueno, Relevo por la Vida es un evento internacional que llega a Uruguay en el 2017, tuvimos nuestra primera edición, y es un evento que invita a todos a participar. ¿De qué manera? De manera activa, formando equipos y haciendo, creando una idea para poder llevar adelante y de esa manera colaborar con la Fundación y con la obra de la Fundación. En los años anteriores, en las ediciones anteriores, que bueno, que uno podía estar en sociedad y todos juntos, los equipos creaban ideas como bicicleteadas, venta de, o campañas de recolección de alimentos, de ropa, hubo de todo, ¿no? Venta de tortas fritas. Hasta un pollo congelado en una rifa. Sí, sí, el equipo de Maxi, me acuerdo. Bueno, y este año la propuesta cambió, fue muy distinta, nos reinventamos desde la Fundación. Sí, con un gran desafío, y la idea fue armar equipos, pero que los equipos en sí mismos no tuvieran contacto personal, pero sí hicieran ideas de manera virtual. Sí, eso estuvo bueno. Qué divino. O sea, nada, diferentes ideas. Y desde la Fundación proponarles desafíos, que ellos llevaran adelante durante el mes de agosto, con el fin también de recaudar fondos. Porque creamos una plataforma web, donde a través de su acción, ellos van mostrando todo lo que fueron haciendo en agosto, las personas pueden apoyarlos, donar alimentos, ropa, etc., o dinero, o también darles lo que llamamos abrazos, que son abrazos virtuales, que es como, bueno, apoyo a este equipo, porque la verdad que está haciendo una gran... Una genialidad. Una genialidad. Creo que una de las grandes características de Relovo por la Vida es, más allá de tener una causa muy fuerte, ¿no?, y de querer ayudar, es ese sentimiento o ese apostar al equipo, a la comunidad, al hacerlo en conjunto, ¿no? Nosotros le llamamos festejar la vida, ¿sí? Porque cuando vos tenés un equipo que está dejando todo así, lo tenés que disfrutar. Porque por más que en los relevos tenemos pacientes que están peleando y que, bueno, este es el momento de las velas, que es cuando todos perdimos a alguien por el cáncer, el festejo por la vida es la lucha que tenemos todos los días por el cáncer. Entonces, lo que tú decís de los equipos es así. Yo le ponen una impronta y ese cariño, que a los que estamos del otro lado nos da mucha más fuerza para tratar de sacarlo. Dijimos, este año hay que hacerlo como sea, ¿está? Y está, y bueno, se abrí. Yo sé cómo es la que estoy en contacto con los capitanes, con los integrantes de los equipos, y es un día a día, la verdad, que un trabajo de ellos con una dedicación, con una motivación impresionante. O sea, nosotros nos sacamos el sombrero por cada uno de ellos. Alejandro, ¿cómo viene trabajando la Fundación Pelufo Jiménez? Bueno, estos fueron muchos cambios, ¿no? La campana, por ejemplo, yo le contaba a Sabri, y yo desde que empezó fui tres veces nomás. Y entro, y ustedes conocen a Laura, para Alejandro, por más que seas el presidente, me fumigaban todo, me ponían todo, y no me dejaban entrar. O sea, tenemos que cuidar el patrimonio. La gente sabe que lo que están adentro, claro, sabe lo que están adentro, se tiene que cuidar mucho. Tratamos de evitar las visitas, tratamos de evitar los acompañantes, tratamos de evitar que salieran. Nos representó para la Fundación un gasto mucho más grande, porque vos los fines de semana normalmente quedás vacío o casi, y sin embargo tratamos de que no salieran, para evitar cualquier tipo de contagio, o que pasara cualquier cosa. Entonces, para la Fundación fue un sacrificio muy grande, es un sacrificio muy grande, pero hay que hacerlo. Y además la contención anímica, ¿no? Que significa también dar más apoyo a la familia. Sí, sí. También nosotros en esta época tuvimos mucho apoyo, y eso nos permitió a las familias darles también mucho apoyo a ellos. Les dimos muchas canastas, los apoyamos con mucho, y eso también para ellos es cierta tranquilidad, pero el apoyo anímico en este momento así es fundamental. Porque por más que la parte médica se frenó un poquito, el cáncer está. Y entonces en algún momento iban a volver, y volvieron y están en sus tratamientos, y hay que darles a contención. ¿Y cuánto ha ayudado el relevo por la vida en estos años? Siempre muchísimo. Porque el relevo, aparte de la parte de ingresos y todo, nos dio una motivación a que los voluntarios, por ejemplo, que hay algo que yo quería agradecer siempre, que son los voluntarios, que son el alma mater de la Fundación, porque por más que estemos los de la directiva, que lo hacemos por cariño, y los funcionarios que dejan todo, los voluntarios son fundamentales. Y bueno, ustedes que estuvieron en el relevo, los voluntarios están pa, 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 para todo el lado, y cuidando a los chicos, y cuidando a los veteranos, y cuidando a todos. Y ese tipo de cosas son más que valorables, y nos dieron la fuerza esa que tienen ellos para tener esa polenta todos los días. Eso es impresionante. Hay un contagio de alegría inmenso cuando uno está ahí. Sí, sí, sí. Es impresionante el trabajo de todos. Y del amor por la vida, ¿no? De valorar realmente. Es impresionante. Sí, sí, nosotros que tenemos ya varios relevos arriba, cuando vos ves gente que viene del exterior y ve esto, no puede creer que un paisito como somos nosotros le demos ese cariño, se van llorando a mares porque dicen, ¿qué ponenta que le ponen? Y la verdad es un agradecimiento a la gente que es impresionante. Sí, cuando otros países ven el video del resumen de nuestro relevo, también nos valoran mucho en ese sentido. Siempre quieren como, a ver, contar cómo lo hacemos, qué hacemos, qué es lo que estamos generando, porque la verdad que es súper lindo desde ese lado. ¿Sabrina, hay oportunidad de repente que algún equipo que no se armó pueda armarse ahora y generar alguna propuesta? Bueno, ahora lo que hay oportunidad es de colaborar con los equipos que ya participaron. Digamos que a finales de agosto se cerró las actividades de los equipos. Y uno puede colaborar entrando a la página web, que es relevoporlavida.ui, y ahí van a ver todos los equipos que participaron y todas las maneras de ayudarlos, de apoyarlos a ellos. Ahora nos estamos preparando para el cierre, ¿qué? No sé, Ale, si querés contarlo, que va a ser el 12 de septiembre. El sábado 12 de septiembre. Cuéntanos cómo va a ser ese cierre. Bueno, el sábado, acá en Canal 12, en TV Ciudad, y... ¿cuál es el otro canal? TNU. TNU. Ahí va. En los tres canales vamos a tener dos horas, que ahí hay que pedirle disculpas a todos los que siempre vienen, porque en dos horas no podemos meter todo. La verdad, sé que siempre tenemos los comunicadores, músicos, todo, y les tenemos que pedir disculpas porque en dos horitas no podemos poner todo. En esas dos horas va a ser todo el resumen de todo lo que están haciendo los equipos. Va a haber un resumen también de lo que es la campana, con una cantidad de músicos que nos acompañaron divinos, espectaculares. Cada uno con su impronta en cada lugar que le dimos en la campana para difundirlo, y bueno, esas dos horas que van a ser a full para disfrutarlo todos. Y las ceremonias, las ceremonias del relevo. Sí, sí, ahí tenemos varias ceremonias que cada uno de los equipos tiene que ir armando, y entonces ahí va a ser, en el resumen va a ser muy lindo, y bueno, el cierre con las velas que es el momento más. Es el momento más emotivo. Tremendo. Y entonces a partir del sábado 12, o sea, podemos participar a través de las redes, relevoporlavida.uy. Colaborando con los equipos que participaron, apoyándolos, dándoles abrazos, o donando, o diciendo, bueno, este equipo la verdad que me gusta por determinados motivos, y ahí colaborar de la manera que uno pueda y uno quiera. Bien. Y el mismo sábado también se puede, se puede seguir colaborando. Van a haber cuentas que van a seguir hasta noviembre y todo eso, y aparte ya todos los que nos conocen saben que la fundación está siempre abierta. Entonces, repetimos, sábado 12 de septiembre, 17 horas, Canal 12, TNU y TV Ciudad, por relevoporlavida.uy, y a través también de las redes de la fundación vamos a poder seguir todo este cierre de esta edición, relevo por la vida. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo precioso. Gracias a ustedes, que la verdad que siempre nos dan ese apoyo, que es fundamental. Muchas gracias. Nos vamos a...